Debí acostumbrarme a que te irías Bebida el sudor dulce de tu voz Queríamos que la noche no acabara Disparamos juntos al maldito sol Gritamos nuestros nombres al oído Estrellé mi corazón contra tu piel Eres luz de media vela y te consumes Eres agua en la derrota, eres sed Cuando no hay que beber Norte Del vientre hasta tu ombligo Santiago amaneciendo y tú conmigo Norte Al sur del paraíso Amarnos por las calles de Madrid Libraremos mil batallas Ganarán siempre las ganas Pero el norte Seguirá encima de mí Pero el norte Hoy está lejos de aquí Empañemos los cristales abrazados Respiremos fuerte tanto como ayer Acompáñame a borrarle los defectos A las calles que aún están por recorrer Un adiós nunca se dice para siempre Ojalá algún día nos volvamos a ver Cuídate que aún nos debemos muchas cosas Cuídate que empieza de nuevo a llover Norte Norte Del vientre hasta tu ombligo Santiago amaneciendo y tú conmigo Norte Al sur del paraíso Amarnos por las calles de Madrid Libraremos mil batallas Ganarán siempre las ganas Pero el norte Seguirá encima de mí Pero el norte El norte El norte Hoy está lejos de aquí Norte Al sur del paraíso Amarnos por las calles de Madrid Libraremos mil batallas Libraremos mil batallas Libraremos mil batallas Libraremos mil batallas Gracias.